hola hola que tal bienvenidos al canal yo soy el fu gamer y en este nuevo vídeo vamos a hablar de los personajes que te van a regalar en el nuevo evento del y para esto vamos a hablar de sus pros y sus contras para que te puedan servir como apoyo y puedas tomar una decisión sabia a la hora de elegir el personaje dicho esto pasamos a ver los personajes el primer personaje del que vamos a hablar es de shin yang shin yang es uno de los personajes que se está viendo poco en el meta pero para muchos es muy buen personaje lo malo de shin yang es que para que le pueda sacar un buen provecho tienes que tener por lo menos la constelación 4 porque ayuda a los equipos que se basan en daño físico debido a esta característica es que se usa poco en el meta ya que si no juegas con nebula es muy raro ver cualquier otra composición de equipos con ataques físicos y aparte de tener su constelación 4 depende mucho de su talento pasivo que se descubre a partir del nivel 60 entonces digamos que te piden muchas condiciones para que sea un buen personaje después de sin ya nos pasamos a ver a ninguan ninguan sabemos que es un personaje caro para los que juegan como free to play es muy digamos que es pesado tener a este personaje porque se juega como dps y para tenerla como un buen dps tenemos que tener por lo menos un catalizador de cinco estrellas y tener las seis constelaciones de ninguan para que pueda hacer un daño decente después de ninguan nos pasamos a ver a yangfei yangfei o mejor conocida como la mini clip porque es catalizadora y porque es pájaro este personaje también tiene un gran potencial el problema es que es muy difícil de jugar muchos jugadores batallamos para sacarle el mayor provecho posible a esta y pues también para que te funcione muy bien por lo menos tienes que tenerla en la c4 yo creo que por esto a veces muchos no optan por jugarla pero sigue siendo muy buen personaje también lo que le impide mucho es que su rol es como dps entonces si ya tienes aquí pues es preferible jugar a clic que yangfei pero si no tienes aquí también ya ve es muy buena opción aunque todavía existen mejores personajes como dps pero y ahora después de yangfei nos pasamos al otro personaje a el sobrino que todos quieren el chongyun chongyun para muchos no sirve dice no es que no me da no no me sirve porque su elemental me imbuye el elemento crío y me quita ataque a los que usan mandoble espada ligera etc 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 pero lo bueno o lo importante de chongyun es su constelación 2 ahora con shenge que está de moda está haciendo muy buen equipo porque aparte de que te imbuye el crío y shenge te ayuda a bufear los lo que es los ataques de crío la c2 de shongyun la c2 da bastante potencial porque dice que disminuye el tiempo de espera de las habilidades elementales y definitiva lanzadas dentro del círculo que crea de shongyun cuando hace su habilidad elemental en otras palabras menos tiempo de espera es mayor dps shongyun con su c2 es muy buen personaje como soporte si lo quieres como dps pues si tendrías que haber perdido sacarles un c6 y pues tenerlo hasta el nivel 80 nivel 90 para que haga un daño decente pero usualmente se está utilizando como soporte más que nada por su c2 ahora nos pasamos con el nuevo personaje que está actualmente en el banner yunjin en serio que yunjin si no lo conoces no lo has jugado a lo mejor a decir es que es geo tiene muy buen soporte porque debido a su talento de estandarte romperrocas o su habilidad definitiva da un buff de daño en base a su defensa aumenta el daño en 32% al nivel 1 de defensa entonces si la tienes mínimo a nivel 60 que sus talentos se pueden subir hasta el nivel 6 es mucho daño lo que va a aumentar así que ojito con yunjin igual la puedes tener simplemente con c0 sin tener constelaciones te va muy bien yunjin con la c2 es más que suficiente tener a yunjin porque después de usar la habilidad definitiva el daño los ataques normales de todos los miembros del equipo cercanos aumentan en un 15% o sea todavía que aumenta el daño va a aumentar todavía otro 15% el daño de los ataques normales yunjin es buen soporte fácil de jugarla y simplemente con su c0 ya si tiene suerte de tener la c2 excelente así que si todavía estás a tiempo de sacarla si es que aún estás viendo este vídeo y estás en el banner de yunjin tienes que sacarla y nos pasamos con el top 3 son los personajes que siento yo que te pueden ayudar más en todo el meta del juego en cualquier equipo te pueden ayudar sí o sí así que como top 3 tenemos a la poderosísima cocinera chef de yunji la xiang ling xiang ling para empezar es free to play te la regalan iniciando el juego pasando cierto nivel del abismo entonces ya la tienes es fácil de conseguir no importa qué constelación tengas sean link te va a estar ayudando siempre si es constelación 0 si es constelación 6 entre más constelaciones tenga te ayuda mucho más este personaje se usa usualmente como soporte abusando de su habilidad definitiva y de su habilidad elemental así que como top 3 yo pongo a shangli dicho todo esto nos pasamos al top 2 para mí el segundo personaje de los mejorcitos que van a dar en esto es beidou a beidou la puedes jugar tanto como dps o como soporte si la vas a jugar como dps te puede servir así como con c0 pero si la vas a utilizar como soporte por lo menos debes de sacarle su c2 porque porque su c2 hace que su última y su definitiva rebota en los objetivos adicionales eso te da más daño en área y eso te ayuda bastante más daño es más dps por lo pronto con la c2 está muy jugable si ya tienes muchas constelaciones de beidou pues excelente la puedes jugar tanto como dps o soporte y por último nos vamos al que sí o sí sí o sí si no lo tienes tienes que tenerlo estamos hablando de shinkyu shinkyu el mejor soporte del juego para mí es el mejor soporte va en muchos equipos puede ir en permafrost puede ir en vaporizados puede ir en el nacional puede ir en electro cargados y no importa que no tengas constelaciones simplemente con tenerlos shinkyu te juega bastante yo en mi caso lo tengo solamente con la constelación 1 y me va de maravilla para sacarle el mayor provecho puedes tenerla con la c6 pero si no lo tienes yo te recomiendo que vayas por shinkyu dicho todo esto voy a hacer un comentario ahí plus en el nuevo banner de shongli y el de ganju van a venir tres de estos personajes va a venir así que si tenías pensado canjear uno de estos tres personajes en el evento del y yo opino que te puedes esperar y si vas a tirar por shongli o por ganju probablemente te salga uno de estos tres yo te recomiendo que si tu plan es ir por uno de estos tres en el evento gratis primero tire los deseos y si no te salen estos personajes ahora sí ya vas a la segura pero yo sé que la suerte está de tu lado y te van a salir los personajes que quieren entonces repasando todo esto yo siento que con las recomendaciones rápidas que les di pueden hacer una buena elección del personaje que les convenga más a su estilo de juego espero que todas estas recomendaciones te hayan servido de algo y si fue así me puedes regalar tu like y suscribirte al canal sin más que decir espero que les vaya muy bien en este nuevo evento sigan ahorrando sus protogemas y que la suerte los acompañe yo soy el pugender y nos vemos en el próximo vídeo adiós